¡Buenas! 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 ¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! Como usted desee Aquí seguimos con otro video para que usted se deleite con estas bellezas Sí, así es Ya la han hecho por usted Dicen que sí Dicen que cuando uno le pica el voladito Dicen que es porque se la están Por una Y a mi vida cuando me pica este día ¡Buenas! ¡Buenas pati! Más que cuando dicen que le pica esto aquí es porque se la... Por una, ¿no? Y a mi sí me pica este de aquí ¿Le ha picado alguna vez a usted? No, a mi sí Aquel día pati me dijo que a mi sí me pica aquí ¿Por qué se la están? ¡No! ¿Estás copiando? ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Chucu, chucu, chucu! ¿Estás cuestionando la tarde? ¡Pero a ver cuántas de las... ¿Te acuerdas que cada rato le pica? Antes sí me picaba Dicen que cuando a uno le pica el mero voladito porque le están siendo infiel ¡No es cierto! Vale, vale ¡A ver cuántas lombrices tengo ahorita! ¡Dame una gran pica! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Háchale! ¡Ay, señores! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Hay boda! ¡Hay entierro en todo! ¡Va a haber entierro hoy! ¡Van a noche! ¡Va a haber entierro! ¡Va a haber entierro! ¡Va a haber entierro de noche! ¿Por qué están casando? ¡Ahí viene! ¡Gracias a Dios! ¡Que case bendito sea! ¡Que boda! ¡El que se case! ¿Cómo es? ¡El que se quiera casar! ¡El que se casa porque casa quiere! ¡Como el peluchote! ¡Ah! ¡Lejé! 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 ¿Con quién jugar? ¡No te juro todavía no los vamos a casar! ¡No! Todavía no ha llegado la hora de casar ¡No hay tiempo de casarlas! ¡Si las han casado! ¡No así poquita, media! ¡A ustedes varias veces las casaron! ¡Va a haber muerto! ¡CASADA! ¡CASADA! ¡Uno le peguen! ¡Del pelo casada! ¡Del pelo! ¡Y a usted! ¡Como la tiene por casarla! ¡Pues la agarraron mal! ¡Una vez! ¡Debe mentira que ahorita esta reconciliación te vuelve! ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Chiquita la que le tocó en reconciliación! ¡Pan a Ramí solo le pescose a este bolado! ¡Eso! ¡Colorado! ¡Lo de verdad! ¡Hola Rogelia! ¡Hola! ¡No me deje inereita! ¡No! ¡No a usted no le queda colorado! ¡Le queda morado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡No le decía que no! ¡Porque ella había agarrado de estarme haciendo burla! ¡Y eso es malo hacer burla a alguien! ¡Bueno yo! ¡En mi caso! ¡En mi caso! ¡Nunca me he puesto de... ¡No esternos volando de ella! ¡Palmate! ¡No! ¡Diciéndoles! ¡Estoy... ¡Colorado! 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 ¡Que me acuerden a la idea! ¡Yo no he bromeado así! ¡Que la voy a ofender o si! ¡Es que yo no la ofendí! ¡Ah! ¡La ofendí en ningún momento! ¡Ah! ¡Sí! ¡La verdad sí me vendió! ¡Yo siempre que me vendió! ¿Pero y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡No! ¡Te agarraron las dos a hacerme chistes! ¡Y que... ¡Que así! ¡Iba como panarradio a quedarme! ¡Decí! ¡Pero la forma como vos lo hacías también! ¡Por eso era! ¡Pero yo no me... ¡No mucho me reíba! ¡Yo juro! ¡No! ¡Yo sí! ¡Me reía así! ¡Pero sí! ¡Porque era un juego normal! ¡Ay! ¡Como ella siempre sale con sus payasadas! ¡Por eso es nosotros! ¡No! ¡Pero ahora ya estás llamada! ¡No! ¡No! ¡Pero eso... ¡Muy enojada! ¡Porque desde la mañana andaba súper enojada! ¡Pero te quitaste con las... Con las piensas allí! ¡ Desde la mañana andaba así! ¡Con la patia y todo eso! ¡Ah sí! ¡Y esto de la mañana se cayó conmigo! ¡Yo me enojo cuando una cosa no... O sea... cuando yo la he planeado y no me sale bien o sea, todo se me esquivo completamente ¿O sea que por eso te enojaste vos? O sea que no, mi cabeza bien así como echaba fuego y ay no, así estaba. Pero ella dijo verdad, que no se veía enojado, que era una broma. Una broma. Ahora sí está confesando. Sí, hijo de. Ajá. No, no estamos para enojarnos y pues somos un grupo de trabajo. Ay, ¿para qué te enojabas? ¿Ah? ¿Para qué te enojabas entonces? No, la verdad yo no. Que quedamos, que sí o no. Así que Nayeli, Nereida y Jessica andan en conflicto. Andan en conflicto ahorita. Andan en conflicto, bien. Porque somos las que te acaban. Aunque me hagan lo que me hagan, pero yo jamás le voy a este. Este. Cielito, bien. Ay, mi cielito. Pero yo canté la canción aquella. Mi cielito linda. Sí. Pues si ahorita andan peleadas estas mujeres. No. Bueno, yo sé si a las que miran así y en así conmigo. Yo no, yo siempre es la misma. No, yo no le quiero hablar porque no vaya a ser que me salga igual que ayer. Mejor digo yo. Ay, no. Es que aquí me abrazó en el momento, ¿eh? Sí, y eso sí. O sea, detesto que me vaya a decir, agarrarme así. Ay, no. Ya somos dos entonces. No, no, yo me enojo. Y se me llega, yo sí, a ver quién sea, agarrar así. Sí, porque ya le sonaba una manada. No, tampoco, tampoco de que la excesiva. No, no me toque. No, para la esposa esté duro. Ah. No me toque. Se dio feo cuando. Pero era una, o sea, estábamos haciendo un juego. Es que era. Es que eso, eso es lo que yo me digo. Es que era un juego, señores. Ajá, es como que te hubieras enojado ayer conmigo solo porque yo gané. No, me van a agarrar. Era un juego y lo que pasa es que ya están agarrando las mañas del Alejandro. Ah, hombre, era un show, hombre. Que nada más jugábamos un juego y era para que no te hablaras toda la semana. Ah, nada. Y nada, sí. O sea, era un juego, pues, para divertir al público. Y la Jessica salió enojada. Y yo, para que se... Y ustedes, para que hacen burlas también. Pues, y ya, eso nos queda para que ya mire otra vez. Por eso. Ellas son las que se gocen, ¿no? Mala onda porque el grupo es unido y andar con esas cosas no mucho. Ajá, no es bueno. No da, no encuadra. Somos pocos. No encuadran. Somos locas, sinceramente, pero... Es que, es que es verdad que todos tenemos un loco por dentro, pero obviamente... Es que sí. Yo estaba a imitarla porque ella siempre sale con sus payasadas y nunca se había enojado. Pero ayer andaba de malas y, bueno... De malas, de malas pulgas. De nada, de malas pulgas y... De nada, de malas pulgas y... De nada, el momento, dijo... Este, venga pa' acá. Que él le puede caer un coco. Hay momentos que... Tiene momentos feos uno, ¿verdad? Sí, pero... Sí, pero... Pero hay mil disculpas. Les pido disculpas si se sintieron mal ustedes que me ofendieron. Ayer le debe algo así que... Lo que pasa es que... Ya no se va a poder ser juego porque va a salir una. Ya hay rivalidad. Ya eso no... Bien, se ve rivalidad. Es que ya no se... Ya no se va a ver un juego porque no... Ya no pueden ir juntas ni... Ni en contra. Yo no siento la verdad. Bien, ayer se vio... Se vio en feo. Que estuvieran peleando. No, porque yo soy odiosa, vos. O si yo soy odiosa, yo con las personas, vos. No sabemos. No sabemos por qué. No sabemos por lo que vamos a ver. No, porque mi madre me ha dado lo bueno, me ha dado lo bueno, este... Me ha sabido criar, pues. Nunca me ha enseñado a mirar. No odio estar personas, aunque las miles de personas me han estado odiando a mí. Y me han enseñado en víctimas. No va a lástima, no me va a poner a ser juego. Yo no soy así, bicho.